Estamos pasando por detalles muy grandes y que todo el mundo sabe, que todo el mundo se entera y que inclusive ya saben lo que va a pasar, ya con los sucesos muy importantes de la maestra que la apresaron y que ya saben que va a pasar con lo del gobierno, pero yo me pregunto, bueno y que hacemos nosotros los católicos los que andamos evangelizando, que podemos hacer? Precisamente ahora las pláticas cuaresmanes llevan ese tinte de concientizar, de hablar de quienes son tú como ciudadano, como militante cuál es tu labor, cuáles las esperanzas que puedes tener por tu comunidad entonces habla de la gente que es indignado, aquella gente que se da cuenta de los males que hay, que se enoja, que se molesta de la apatía, de la indiferencia que hay, que estamos viviendo, entonces se está tratando también ahorita a través de esos temas de concientizar para ahora que vienen las elecciones, ahora en julio, es concientizar, no es irte por un partido, politizar simplemente que la gente sepa que es lo que quiere, y se ponen algunas dinámicas que les ayuden a ellos a valorarse y dónde están ellos centrados, qué papel Gracias. Gracias. Gracias.